Sí. Bueno, a ver, yo creo que es un ejercicio de cinismo y que va dirigido a un electorado al que le gusta el cinismo. Es decir, que a estas alturas... Pero es más, es un electorado que se ha ampliado por la parte de lo que era Podemos. Es decir, que también a los antisistema en el País Vasco les gusta acercarse a un partido con ese historial de terror, porque, como sus causas son bastante angélicas e incluso cursis, ese amor que tiene en franciscano a las plantas y a los animales, pues a la vez les da una verosimilitud revolucionaria el acercarse, el sacarse fotos con los asesinos. Eso por un lado. Y luego por el otro está el mundo de Bildu, que también disfruta, yo creo que hay una perversa satisfacción en mostrar, por un lado, su historial de sangre, porque a la hora de la verdad no es verdad que se quieran blanquear. O sea, quieren hacer algo raro, porque inevitablemente ellos en cualquier campaña sacan su pasado de terror. Porque es lo único que han hecho. Quiero decir que alguien que hubiera construido aeropuertos o que hubiera construido bibliotecas, pues podría presumir y convertir en un activo político las bibliotecas y los aeropuertos que hizo. Pero alguien que lo único que ha hecho es asesinar, pues ese es su currículum y es lo que puede vender. Pero a la vez ya digo que hay una perversa satisfacción en apuntarse a causas angélicas. Voy a contar una anécdota muy rápida. Hace, pues no sé, pues si fue hace un par de años o tres, el ayuntamiento de Vitoria sacó un comunicado condenando la bofetada que un chico le había dado a una chica a las dos de la madrugada en una plaza de la ciudad. Yo me acuerdo que escribía algo sobre eso. A ver, en un sitio en el que habían sido permanentemente portadas de periódico tiros en la nuca y charcos de sangre, ¿no era un poco ridículo que un ayuntamiento entero, entiendo que, bueno, pues una chica ha recibido una bofetada de su novio o de quien sea, lo denuncie, pero que se pronuncie un ayuntamiento que lance un comunicado condenando a la bofetada a la violencia machista del chico este? Pues yo creo que también había una perversa satisfacción en decir, mira, por un lado mostramos el pasado de sangre, todo lo que hemos hecho durante más de medio siglo, y a todos los vascos y españoles y a todos los ciudadanos del resto de España que hemos asesinado, y por otro lado jugamos ahora a esta carta evanescente del angelismo, del ecologismo, el animalismo, el veganismo, en fin, porque yo creo que hay, ya digo, un disfrute perverso y una apelación a un tipo de electorado absolutamente cínico.